¿Cuáles son las dificultades de las FARC en el proceso de reincorporación? Estos proyectos y que puedan tener medios económicos dignos de vida. Y finalmente, en la parte social, aunque se ve que hay una cooperación con las comunidades, como lo decía al principio, en la parte política, es más digno todavía. Aunque les permite a las comunidades que trabajen con ellas, no permite que las vean todavía como lideresas de las mismas. Bueno, principalmente la problemática que más las perjudica es el acceso a la tierra. ¿Por qué? Porque sin tener una tierra donde ellas puedan cultivar, porque si tenemos y reconocemos que la mayoría de estas mujeres son de origen campesino y que la tierra es fundamental para que ellas establezcan su medio de vida y su proyecto productivo, entonces en este sentido, sin estas tierras no es sostenible una reincorporación económica.